¿Algo ha sido satisfaz? Ya están todas las tiendas que yo me he hecho. ¿Cuál es el gran número deanías? ¿Se ha concorrencia entre comunidades y parte competentes? ¿Se ha concorren en el mandato? ¿Se lo ve? ¿Se recolren fácil y recolren de los arneos? Ahora se recolren información para la persona. ¿Concorrencia entre afectados y donos del proyecto? ¿Se ha concorren en el mandato? ¿Se ha concorren en el mandato? La verdad es que no se tiene la estaca. La verdad es que no se tiene la estaca. La vía. La vía.